El sol brilla hoy, es el invierno en Malibú. Nuestro sueño es poder hacer algún ángel de nieve. Si crees en ello es posible hacerlo. Será un mundo invernal. Vamos a ver del sol a la nieve. Vamos a disfrutar de la rima. Granitados, saca tu trineo, es hora de jugar. Es tu sueño invernal. La nieve caerá y la hierba cubrirá. Junto al fuego haciendo esmores, nuestro sueño se cumplirá. Si crees en ello es posible hacerlo. Será un mundo invernal. Vamos a ver del sol a la nieve. Vamos a disfrutar. ¡Está viviendo! Granitados, saca tu trineo, es hora de jugar. Es tu sueño invernal. ¡Hey! ¡Hey! ¡Es mi día! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡De la nieve! ¡Me encanta la nieve! ¡A con mi propia versión! ¡A disfrutar! Hay copos en mi lengua. Todo es diversión. Con magia de la Dreamhouse puedo patinar. Una batalla con bolas de nieve. ¡Nuestro deseo se ha hecho realidad! ¡Qué divertido! ¡Vamos, chicas! Será un mundo invernal. ¡Habamos un mundo invernal! ¡Del sol a la nieve vamos a disfrutar! ¡Vamos! ¡Granitados, granitados! ¡Sacar tu trineo, es hora de jugar! ¡Es tu sueño invernal! De la Dreamhouse a la pista. Vamos a buscar una pose ideal. Algo dulce y estival nos podemos ayudar. Nos pa-pa-pa-pamos. ¡Qué elegantes míranos! En la pista encontrarás tu nombre. ¡Allá va! ¡Uh, uh, 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 uh! Con ellas me siento genial. ¡Qué gran sorpresa vais a descubrir! ¡Uh, uh, 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 uh! Os va a encantar. Será genial. Vais a ver que no hay nada igual. Hoy va a ser el mejor, mejor día. El mejor de nuestras vidas. No paréis como yo. Cantar, bailar, divad, amor. Estar de moda, disfrutar. Al Club de Barbie te unirás. ¡Uh, uh, 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 uh! Con ellas me siento genial. ¡Qué gran sorpresa vais a ver! ¡Cubrir! ¡Os va a encantar! ¡Sí! ¡Será genial! Vais a ver que no hay nada igual. Hoy va a ser el mejor, mejor día. El mejor de nuestras vidas. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! El mejor, mejor de nuestras vidas. Próxima parada, Slay City. ¿Extras? Parece que vamos a tener que desviarnos en nombre de la moda. ¡Extra! ¡Oh, qué mini! Su gusto extravuelto te deja muerta si la ves. Tan mini, mini, es tan mini, mini. Segura de sí misma. Puedes ver su estilo desde el sol. Tan mini, mini, es tan mini, mini. Con su estilo viene a arrasar. Transformando tu ciudad. Su autobús tan colorido y personal. ¿Qué me pongo hoy? Vas a ver, mini. Lo llevo una vez. Con sus chicas, mini, empieza a hablar. Son charlas extra. Extra más. Mini es pequeña, pero su moda es grandiosa. La moda extra ha llegado. Con más color y estampados despegan como un cohete. El tour de mini ya viene. Extra estilo al andar. Pon un extra al hablar. Vamos a Slay City. La que sabe, sabe. Extra mini, extra es. Extra dulce, extra bien. Estilo mini. Míranos muy bien. ¡Vamos! Yo soy extra mini, mini. Soy brillante, dulce y con carácter. Una estrella de la moda que te va a sorprender. Brillo extra así, canto así. Todo es extra aquí. Un arco iris surcare. Estilo mini. ¡Vamos, mini! Mini aferrito. Es extra es mejor. Su tour comentó. ¡Qué confort! Extra mini. Mini aferrito. Es extra es mejor. Su tour comentó. ¡Qué confort! ¡Bien! 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 ¡Gracias!